Ahora vamos a ver al futuro de Yanko Paten, vamos a ver qué va a hacer la ocasión. Ya, mate. Arrima, Li, Eli. Eja. ¿Li? Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Quién quiere? ¿Ves? Mira. Oh, qué chico. Es que chico, barria. Ay, qué chico. Sí, sí, sí. ¿Li que se enoja muy?